Bueno mi gente empezamos en un video más en Aventuras en Familia JC Y pues hoy tenemos casa llena, bueno no tan llena pero más o menos llena porque Ernesto ya se está poniendo bien gordo Y Ernesto ya está poniendo medio gordito Ernesto y que ya puedo comenzar a decir que la casa está llena Más con la Yesenia Más que ni la han quitado la chibola Quisiera saber a dónde la vamos a poner hoy al Waffle Girona porque la gente dice que aunque me opere siempre Siempre te va a quedar la chibola Siempre no tengo que hacer fuerza porque no, o sea, no es preciso que haga mucha fuerza No, no, pero el día me toca hacer fuerza Me dijeron que no podía cargarme a mis nietos porque, porque, pues sí, con lo de la hernia Bueno aquí continuándole con el tema, estamos con Yesenia y Ernesto y el 503 anda por ahí medio llorón Entonces, este, contarles que se dejaron venir hoy día, miércoles, miércoles, nunca ha venido Ernesto Creo que es primera vez que viene un miércoles Descansaste, ¿verdad? La vez pasada viene martes Ajá Jueves, no, martes viene la vez pasada Está mal, calla este mami Ya no la voy a enfocar Pues sí, este, ¿te vas a ir hasta cuándo? ¿Eh? ¿Te vas a ir hasta cuándo? Mañana No vayas, hombre Que es una falta en el, que es una falta en el trabajo Bueno Entonces, informarle que los bichos han venido por lo de la receta de comida, la competencia o como lo quieran llamar ¿Cómo la llamaríamos? Competencia Pongámosle nombre Pongámosle nombre ya, la competencia, competencia, familia JC Competencia, comida Competencia familiar Competencia gastronómica Competencia familiar, porque toda la familia va a participar ¿Cuál es la otra? No, pero es que yo quiero que lleve JC al final ¿Por qué no? ¿Veniste mi hermano? No, porque no No, pero como dijeron allí, todas son raíces de la JC Así que te me echas en cuenta Son ramas, dijeron, de JC No, yo raíces le puedo decir Es que están bien medios negritos, entonces Parecen más raíces Pues sí, entonces, ¿cómo le vamos a llamar? Competencia 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 gastronómica JC Competencia gastronómica JC Que ahorita ya falta la Jessica Que no ha venido porque le agarró la tarde Pero ya va a venir por aquí Competencia culinaria No, eso de culiar no me gusta Mejor gastronómica Culinaria no, porque no van a cocinar los hombres ¿Y eso quiere decir culinaria? Culinaria viene del verbo culiar Yo pensé que culinaria era porque era... No Yo pensé que culinaria porque... Buscarle Ernesto Pues sí, entonces Ernesto descansó ahora Entonces por eso decidimos hacerlo ahora Ya teníamos bastante que decirlo Pero como no habíamos tenido tiempo todos Entonces, como siempre les decimos Tenemos que estar todos reunidos La Jessica va a venir Ella no trabaja ahora Ana y la bicha no trabaja, ¿verdad? Entonces ahora viene para acá Mi mami tampoco trabaja Así que va aquí Para hacerte más claro Para hacerte más claro Ahorita me va a tirar a mi mami Espérate Ernesto Nosotras las mujeres somos las que más trabajamos Porque a qué hora me levanto yo Entonces la Yesenia que es A la Yesenia no me la está echando en cuenta como mujer entonces Las mujeres, he dicho Nosotras las mujeres trabajamos Y entonces la Yesenia que es Por eso dije Nosotras las mujeres pues Por eso Porque la Yesenia como La Yesenia como va a trabajar más que Ernesto Sí, solo en una cama Ahorita si le veo la espalda Hasta cuadrada la tiene ya No dijeron que en la espalda Capri Le tatuó ya Capri Capri El tigre El tigre El cubre El tigre El cubre cama Tiene ya en la espalda Dice Pues sí, entonces Dice que culinaria es técnica especial de cocinar de una persona a un país Vaya Es culinaria No, pero está mejor gastronómico Culinaria Gastronómico es algo De gastronomía Así como Lo mismo queda Todos nos quedaron viendo bien tranquilos Diga Nosotras las mujeres trabajamos No hombre, este tema lo vamos a dejar para otro video Saludos y bendiciones para todos Hasta la próxima Hable pues Estrella Así como el festival que hicieron allá El festival gastronómico Vaya, eso es gastronómico Porque es gastronomía del país Vaya, pero oí lo que dicen Gastronomía es la disciplina que estudia la relación entre la cultura y la comida durante el periodo de tiempo determinado Ni al profe Jorge lo entendía en 10 años Y te voy a entender a vos en una frase Quiero decir que Esas gastronómicas que hacen Así como el 15 de septiembre Que los elotes Es gastronomía porque es la disciplina de una cultura Continuemos con otra cosa Entonces vamos a Culinaria Es que ya rato estaba de dar vuelta Como que es trompo Como que es la maceta de la mesa que está en el centro Pues sí, entonces, ¿en qué estábamos? Culinaria Culinaria Que vinieron ahora para hacer la competencia Así que ustedes este video lo van a ver después de la competencia Así que espero hayan votado por su favorito ¿Cómo? Competencia culinaria J.C. ¿Qué decía culinaria? Déjeme olvidar Técnica 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 de una persona Decía Pero menciona de cocinar Sí Vaya, entonces así Técnica Técnica especial de cocinar de una persona Ahí hay unos canales de maestro Nos dejemos luego para otro O sea que los chefs tienen su culinaria para cocinar Porque tienen su técnica para cocinar Porque ellos siempre Porque es la técnica especial Y nosotros ni a técnico llegamos ni a chef Estamos jodidos Vos casi llegaste a técnico pero te jaliste del curso Pues sí, secretos de cocina En secretos de cocina siempre dice ahí la comida culinaria Y siempre mencionan eso Y usted siempre se había preguntado por qué decía culinaria La gastronomía culinaria Hasta pensaba que el hombre era malcriado Yo también a mí que escuchaba esa frase Culinaria Sí, culinaria tiene que ser Entonces ¿Cómo dijimos que se me va a llamar? Competencia culinaria JC Ok, entonces en eso estamos ahorita Este video lo vamos a ver después Pero bueno Mi mami Me cuenta la parte de la que es de hombre Ella dijo que culinaria era culinaria Ahí le vamos a poner edición de ¿Qué? Ella está pensando igual que vos que culinaria No tiene que ver a los hombres culinaria Ay no Es que la Yesenia entendió más la frase Yo pensó que se llamaba masculinaria Ay que bicho mami Pues sí, este video era para una Esa camisa Este video era para una misión de mi mami Así que cúmplala mami Esto suya la cámara Este video era para hacer una entrega Dijo Una entrega Una entrega Y este Y ya nos debíamos Vale En el video de ayer O no sé cuando No importa Cuando fuimos donde la Jessica Le dimos a A Jowell Ayer fuimos ante Jowell A dejarle lo que es 45 dólares Que le mandaba una amiga Entonces ella mandó 90 dólares Que eran 45 para Jowell Y 45 para Michael Este fue tu regalo Escuche bien Escuche bien Que le manda nuestra amiga Escuche bien Para Michael Para Michael No vaya a ir a modelarse No, no es así Uy, ¿y cuándo? Por eso que Ernesto me dijo Que él había conocido La pirámide y todo eso Pero con otra Con ella dije que Solo el tres hace Ve, Ernesto Pobre hito Ernesto Ni la mano pone Así de sentenciado Lo tienen Que no tiene que tocar Dijen que él va Ese dinero no es para mí Es la que administra el dinero Dijen que él va al cajero Solo pone la clave Y la dice Y tiene la mano así Lista para cuando caiga el dinero Pero Que Ernesto solo lo ve pasar Dije Ernesto solo lo ve pasar Y así A lo rapidito Lo cuenta Porque ni en queja Lo dejan contarlo Y a ver si trae más o menos Pero bueno ¿Qué se le va a hacer? Esa vida que haría Ernesto Esa vida tuvo Pues sí Y es la que yo Y es la que yo Te llevo también En poco tiempo Cállese hombre No En poco tiempo Porque baja y ya está Yo me voy a escapar Pues sí ¿Algo que quieres decir? Ah, pues no dijo nombre No, sin 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 nombre Este... Yo pues la verdad Que le doy gracias a Dios Por todas las bendiciones Que está recibiendo mi hijo La verdad que... Ah, son varias pues Ah Son varias pues De primera que veo Sí, no Imagínese que falta mi abrazo Feliz cumpleaños Desde la piñata empezó Ah, sí Desde la piñata Bueno, entonces mil disculpas Por la interrupción Sígale de ahí Más que ya está bien emocionada Sí Ni el pastor se inspira tanto Como lo dice Dale pues No, pues la verdad Que le doy gracias a Dios Por todas las bendiciones Que está recibiendo mi hijo La verdad que estoy muy agradecido Gracias con cada uno De los que este Están mandando estas ayudas Eh Yo se los agradezco Mucho de corazón También a los que nos apoyan Así en vista ¿Verdad? Porque tampoco Vamos a dejar de menos Porque ellos son también De gran ayuda Y pues este Que Dios se los pague Se los multiplique En salud Y tanto económicamente ¿Verdad? Porque yo se los agradezco mucho Y gracias por el cariño También Sí Ella es una suscriptora Fiel suscriptora de nosotros Siempre la veo comentando Y también es No sé si es suscriptora de ustedes También Eh Yo creo que sí también Así es de que Eh Agradecerle a ella Nuestra amiga Por esa gran bendición Para mis nietos Muchas gracias Que necesitan Que necesitan Y que necesitan Y que necesitan Exactamente Por esa bendición Que ella nos ha regalado No No Michael Dijo Este No Este Michael Dice gracias Se le agradece Venga Dice gracias Michael Michael Díganle gracias Gracias Michael Michael No Ahorita está jugando Que el niño Bueno y como dijo la Yesenia No solo los que mandan Sino que también A los que ven los videos A los que se lo comen Completo O sea El anuncio No vayan a pensar mal Este Todos Todos tienen ese gran aporte El canal Recuerdenlo muy bien Somos Hay muchos que comentan Y dicen Apoyemos con vista O con light O con light O con pasta Y entonces yo se los agradezco También por Por este Siempre incentivar A las demás personas A que nos den el apoyo Muchísimas gracias A las personas Que ahí Hasta en el grupo Mandan que dicen Yo soy fiel suscriptor A los tres canales Familia JC Yesenia Ernesto Y Familia Centeno Muchísimas gracias A los que apoyan Los tres canales Muchísimas gracias Dígale Muchas gracias Muchas gracias Dígale Muchas gracias Amiga Dígale Muchas gracias Amiga 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 Bendiciones Dígale Bendiciones Besitos Mándale un besito Eso Eso Mi amor Chucha gracias Y hijo de chucha ¿Por qué? Chucha gracias Chucha gracias Yo a ti me la atravesó La palabra Chucha gracias Y quiso decir Muchas gracias No pueden entender Las palabras Me dice la tía Yanny Que ella bien Se admira Que el niño Bien chiquito Y cómo puede hablar Ya Es que viene Viene de la familia Jiménez Yo sé Sí Viene de la lora De mi mamá No importa Pero yo prefiero Pero así Si usted dije que es el favorito Verdad Con carisma Con dinamismo No todavía Ni había llegado al brazo A tocarla a usted Y los pelos ya la habían tocado La dejamos Una señora nos dijo Hoy que veníamos Nos preguntó Cuántos años tenía el niño Porque Este Nomás la vio Le dijo Buenos días Le dijo Michael Y Buenos días Amor Le dijo Cuántos años Tiene el niño Ya Este 24 Cumple Que bien habla Hasta la fecha Le dio Para ver si le daba Unos sus 5 dólares Para ver si le daba Unos sus 5 dólares Para los dulces ¿Cuánto para el año? Más o menos El 24 Cumpleaños Ya ¿Cómo se diría? La invitaba Al cumpleaños Por poco Le decía El lugar De donde Va a celebrar Lo más sorprendente Es que Ninguno De los dos caballones Saludó Y el niño Sí Los de caballones Si lo tienen en la cara Pero en la educación No lo sabía yo ¿Ustedes dos? No, nosotros Me saludamos Yo siempre Vamos a hablar Este video Se llamará Yesen y Ernesto Se pelean en cámara Dígale Pues dígale Si los tiene bien puestos Dígale Vos es el único caballón Sí Él es el único caballón Caballón Es que era un pleito Para terminar Enojado No chistando Pues sí Bueno entonces Esa era la misa Algo más Que quieran decir No Que pues sí Que así Este Yo no puedo decir Ya cuánto tiempo Porque ya son los 24 Ya Mentira hombre Hasta le dijo Al final La esperamos Como esas cartas De invitación Te invito a mi Boda Dice Te invito Tú no vas a ir Ni te conozco Le dice Ya Ya déjenla vivir aquí Hombre Bueno mi gente Nos vemos en el próximo video Saludos y bendiciones para todos Gracias Espero 20 comentarios Ahí encontrar Encontrar